Este es un avance, hora 13 noticias. La revelación del fútbol paraguayo en el evento internacional de la Copa Suramericana, el objetivo de Atlético Nacional en este semestre. También información del Deportivo Independiente de Medellín que ayer lamentablemente cayó ante el Deportes de Lima por la Copa Postobón. Y lo que sucede en la Copa de Elite de Baloncesto porque se definieron los finalistas de este evento que se realiza en los diferentes coliseos del área metropolitana. Información de esto y mucho más a la 1 de la tarde en hora 13 noticias. Hasta aquí un avance de hora 13 noticias.